Dime, dímelo flojito, esta noche jugamos bonito Si bailas así solo puedo hacerme el muerto Te como la cara y el cuerpo el delito Busco ese olor en un patio de flores Pero si te veo me fomo de todos los colores Caprichosa la vida que hizo que te conociera Ni patria ni bandera, tu corazón de madera Ahí fuera todo pasa mucho más lento Esa miel no está hecha por un hombre tan cerco Canciones que recuerdan buenos momentos Lugares por donde nunca pasa el tiempo Brindo cantándole al viento El cielo de malva, ese dulce tormento Tu risa se encarga de subir el tempo Te devuelvo el guiño si sé que estoy dentro Sobra decirte que soy el capi Lo mejor que te va a dar esta puta vida es gratis Sobre las palabras cuando lo dices bailando En la primera me hago el duro, pa'l resto te la doy blando Somos reyes del sigilo, donde cabe una Meto cuatro, si lo pillas estoy bendecido Y hablando de una eternidad contigo Yo ya no sé ni por qué he venido Tengo una cosita buena Mi suerte es alta, traición me corre por las penas Tengo una cosita buena Perdido en mi maldición, esa es mi condena Tengo una cosita buena Camino a la perdición para que tú me quieras Tengo una cosita buena Tengo una cosita buena Siempre te hago besos por encargo Siempre te hago besos por encargo Nunca en la vida lo bueno fue rápido Ese acuerdo tácito nunca se cumple Nunca camino al ritmo de tus pálpitos Nos olvidamos de apagar la lumbre Cosas de este mundo terrenal Mi princesa va en sandalias, no en zapatos de cristal Me parece que la cuenta de las veces que te quise Está puesta sobre la mesa y la he dejado sin pagar Ya se acaba esta dulce balada Espero que cuando te cruces me devuelvas la mirada Dicen que esta historia no es real, la es inventada Yo de eso no quiero saber nada Tengo una cosita buena Mi suerte es alta, traición me corre por las penas Tengo una cosita buena Perdido en mi maldición, esa es mi condena Tengo una cosita buena Camino a la perdición para que tú me quieras Tengo una cosita buena Esa es mi condena, mi maldición